Mejor callarnos, pero dice aquí que con socio internacional de periodista de investigación y revista época de Brasil, de Brasil, nada que ver con República Dominicana, acaban de publicar que los 39 millones, 39 millones de dólares. 39 millones de dólares pagados en sobornos por la Odebrecht, por la planta de Punta Catalina, fueron a las siguientes personas con las siguientes proporciones. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Dice aquí Rubén Bichara, estoy diciendo nombre, lo dice aquí, 20 millones de dólares, 20 de los 39. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, actual, 17 millones de dólares, no están ninguno de los expedientes. Adidas Juárez, aquel muchachito de la Adidas, 2 millones, vi a la compra de un apartamento en Nueva York y Estados Unidos, en Estados Unidos. Dice la revista Época, que el acuerdo para negociar la entrega de la licitación de la planta de Odebrecht se realizó en la transición del año 2012. Con una visita que hizo el ministro de Odebrecht, el ministro de Odebrecht, el ministro de Energía y Minas de Brasil, para la época, a Danilo Medina, a una oficina en la avenida, Elio Bellavista, donde estaba también Joao Santana, Rubén Bichara, José Ramón Peralta, Carlito Pérez, Gonzalo Castillo, y Donald Guerrero Ortiz. Sin palabras. Ninguno de esos suenan en los expedientes de Odebrecht. Pero, como eso llega, y las redes, las redes sociales, no tienen que ver con política, no tienen que ver con tendencias de un partido, de dos fuerzas dentro del mismo partido, se publican por ahí, y nosotros que pagamos para tener conexiones, nos enteramos, y no la estamos afirmando, pero se la estamos también proyectando a ustedes, y que se hagan las investigaciones del lugar con los organismos del Estado, si es que le parece. Voy a tener que irme, porque son tantas las cosas que llegan a nosotros, que nosotros a veces tenemos que callarnos, porque tanto dinero repartido entre tan poquitas personas, y un escándalo tan inmenso, donde hay, no son todos los que están, ni están todos los que son. Así es que hasta ahí lo dejamos.